¿Está gordo? ¿Con qué cara? Si primero tiene que mirar a su esposo, por favor. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y Más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Corina Riva de Neira enfrenta a Alison Pastor por llamar gordo a Mario Har. Primero tienes que mirar a tu esposo. La modelo Corina Riva de Neira respondió a Alison Pastor luego de que llamó gordo a Mario Har en el último episodio de la Academia, en Esto es Guerra. Corina Riva de Neira bromeó sobre el peso de su esposo y lo comparó con Eric Helera, el esposo de Alison Pastor. ¿Qué le pasa? O sea, ¿con qué cara le viene a decir a mi esposo que está gordo? ¿Con qué cara? Si primero tienes que mirar a tu esposo, por favor. Comentó la modelo entre risas. Sin embargo, Corina Riva de Neira admitió que Mario Har ya no está tan fitness. Yo no lo veo gordo, pero tampoco lo veo fit. Ojo ahí, está en esa línea. Según Corina Riva de Neira, Mario Har engordó porque come muchos dulces. Es adicto al chocolate y no lo puedo controlar, entonces se mete tortas de chocolate, tres leches de chocolate, chocolate derretido, todo tipo de chocolate. Así mismo, la venezolana aseguró que hacer una dieta solo depende de él. Veamos a continuación las declaraciones de su esposa de Mario Har. ¿Qué pasa? O sea, ¿con qué cara le dice a mi esposo que está gordo? ¿Con qué cara? Si primero tiene que mirar a su esposo, por favor. Ahora, siendo franco, ¿tú lo ves a Mario un poquito? ¿Subió de peso? No lo veo gordo, pero tampoco lo veo fit. Ojo ahí, está en esa línea. ¿Será porque quizás lo estás ingridiendo mucho? ¿Estás dando de comer algunos platillos? Es que es adicto al chocolate y no lo puede controlar, entonces se mete tortas de chocolate, chocolate, tres leches de chocolate, chocolate derretido, todo tipo de chocolate. No, hay que ponerlo a dieta, Corina. Pues depende de él. Me han traído a hacer un nuevo deporte hoy día, en la playa. Estamos con Kevin. Este personaje lo conocen, ¿no? Hoy se me perdió este boom. No, se fue pa' allá. Silvio, vamos a jugar beach tenis. Primera vez, ya les cuento que tal. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Realmente Mario Har está subidito de peso? ¿Es por eso que no rinde mucho en esto es guerra? ¿Y será por eso que ahora está haciendo más ejercicio? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farandula Perú y más. Bye, bye.